¡Buenas, Science! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos hoy con otro vídeo de análisis de los mejores equipos, los equipos perfectos. Hoy toca Superfísico y estamos hoy con Daluto. ¿Qué tal? Muy buenas, Depeche. Pues aquí vamos a colaborar un poquito y vamos a ver qué buen equipo podemos hacer con Superfísicos. Correcto. Y ya como veis, bueno, Daluto sabéis que también hace mucho DOCA, muchos análisis y demás. Así que bueno, dejaré su link de su canal abajo en la descripción. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión y es Gotenks físico, que es el líder de este equipo Super Saiyan 3, ¿vale? El Super Saiyan 3 Gotenks, el líder del equipo, o sea, Superfísico, perdón, estoy con el Extreme. Vengo de grabar el Extreme, entonces me confundo. Bueno, pues Gotenks, Super Saiyan 3, líder a los tipos Superfísicos, Ki más 3 y ataque y vida y defensa más 120% y a los tipos Extreme físicos, Ki más 1 y ataque y vida y defensa más 50%. Tiene tres superataques, de 9, o sea, con 9 y con 10 de Ki, lanza un ataque que causa daño inmenso y baja la defensa bastante, que es el líder de los defensores. El 11 de Ki, que es el que hay que apuntar siempre, que tiene un boost masivo de ataque y causa daño inmenso y el 12 de Ki, que causa daño inmenso y aumenta también el ataque durante un turno. Su pasiva es ataque más 120% y aparte un adicional 60% de ataque, pero defensa menos 30% durante los 7 primeros turnos. Sus links son Super Saiyan, Fuse Fighter, Over in a Flash, Limit Breaking Form, The Innocence, Booting Warrior y Fierce Battle. Se pueden meter a día de hoy a la categoría de Fusions, Mixed Saiyan o Evil Saiyan, Majin Busaga y Super Saiyan 3. Y sus estadísticas máximas sin Hidden Potential son 10.500 de vida, 10.900 de ataque y 5.250 de defensa. ¿Qué te parece la carta en sí? A mí, por ejemplo, yo ya de por sí soy fan de Goten Super Saiyan 3, es el logo de mi canal, básicamente. Por lo tanto, yo estoy en maravilla con esta carta. O sea, pega muy duro y hoy en día, con la líder que tiene, aunque tenga esa pequeña desventaja de defensa, sigue siendo una carta que personalmente defiende bastante bien. Por lo tanto, no la veo en mala carta. Al contrario, la veo en una de las mejores cartas, lo que es la carta en solitario, creo que es una de las mejores que hay. Correcto. Y a mí lo que me ha gustado que han hecho con esta carta es no romper en tan negativo con el 12 de aquí, como pasaba con el Goten Steak, que solo hacía un daño extreme. Esta vez, pues, sigue causando daño inmens, ¿vale? Encima también se aumenta el ataque durante un turno, por lo cual, nada mal. Es decir, a mí me parece que han acertado con una carta que es ofensiva, que si consigues el 11 de aquí es un boost favorable, ¿vale? Y eso. Y la defensa al menos 30% es pasajera y la puedes suplir de otras maneras, ¿no? O sea, que para mí también es un 10 de 10 esta carta. Bueno, ¿cuál sería la primera unidad que meterías así super fija en este equipo? ¿Super fija? Pues, mira, sinceramente, al primero que metería super fijo, claro, es una carta muy difícil de conseguir, pero yo pondría al Trunks LR. Correcto. Es una carta que pega muchísimo, hace críticos, por lo tanto, es una carta que nos va a venir genial. Correcto. Y además, los críticos ya no es por Hidden Potential, sino por su propia pasiva. O sea, que es también fantástico. Y quiero hacerle un pequeño apunte con respecto a estas mecánicas, porque mucha gente me pregunta si meterle críticos, por ejemplo, en este caso, a Trunks, ¿vale? Aumentan su probabilidad de crítico, pero no. Vamos a decir que es como una especie de doble dado. Tira un dado para la pasiva y si se activa, ya está el crítico. Y si no se activa, digamos que tira otro lado para el Hidden Potential, por lo cual es como una doble probabilidad, ¿vale? O sea, yo soy más de adicionales para este tipo de cartas. Pero vamos, que es un crítico al 50%, porque es una high chance, ¿vale? ¿Algo más de la carta? Pues en principio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es ese que tú puedes meterle más críticos, pero claro, la posibilidad que te haga crítico es lo que tú dices del doble dado. Por lo tanto, sería mejor ponerle adicionales. Esquivar, ya no sé, sobre todo lo máximo que puedas darle de adicionales y ya lo otro, si ya eso ya es a gusto del jugador de ponerle o no ponerle esquivar. Yo, por ejemplo, haría lo máximo de adicionales y lo máximo de críticos que pudiera. Correcto. Y bueno, además que va a linkear también decentemente bien con algunas unidades que al menos yo voy a poner, ¿vale? Porque realmente una de las fallas de este Trunks es el Ki, pero aún así es bestial, ¿eh? O sea, yo también la metería como segunda unidad fija. Mi tercera unidad, ¿vale? Sería más bien Super Bellito, ¿vale? El de la japonesa que ha salido de recientemente. Me parece que está rotísima, ¿vale? Han actualizado al Super Bellito agilidad, causa daño inmenso, ataque más 30% cuando hace el superataque desde el principio, recibe, o sea, digamos que reduce a la mitad el daño recibido, no es un 80% como la agilidad, ¿vale? Que yo creo que se ha dado cuenta que era demasiado bestia eso, pero un 50% no está nada mal y contraataca, ¿vale? Y cada vez ataque más 10% cada vez que recibe un ataque, por lo cual con 10 ataques máximo ya va a llegar a su potencial máximo, o sea, su máximo es un 100% de acumulación por la pasiva. Es tremenda esta carta, aparte el Links Super Saiyan, ¿vale? El pack Super Saiyan de Links, con Peppered for Battle también para Trunks LR, Fierce Battle para lo que es todo el tema de personajes tochos, o sea, que es una carta redondísima y tiene que estar sí o sí en el equipo. Pues sí, totalmente de acuerdo, la verdad, es que es brutal, o sea, yo cuando salga el banner espero tener el máximo de piedras posibles porque aparte yo soy fan de la saga de Majin Buu y aparte sabéis que la líder de este super billeto es que la categoría de los Majin Buu saga y te puedes hacer un equipo brutal. Sí, bastante, bastante. Por lo tanto es una, ya no es una carta que te dé soporte a un equipo super físico que si no aparte ya de por sí, por la líder que tiene, te puedes hacer un equipo muy majo y muy entretenido y más si tienes a Majin Vegeta LR, si tienes a Trunks Yalboten LR, o sea, por lo tanto yo creo que es un banner en el cual te tienes que gastar, bueno, tienes que vender hasta los hígados para poder sacarla. Tú, nuestras carteras llorarán esos días. Sí, esperemos que no pase el rumor ese que pasó con la japonesa, que yo no sé hasta qué punto fue verdad o mentira, pero esperemos que no pase nada raro con el banner llegado el momento. Sí. Pues nada, ¿cuál sería tu siguiente unidad? Porque imagino que super billeto entraba fijo, ¿no? En la tuya también. Sí, también, o sea, fijo notificísimo. Pues mira, yo el siguiente había pensado en Kefla. En Kefla ya de por sí, ya no, ya de por sí pega muy fuerte, tienes la oportunidad de que haga otro ataque adicional extra y que pueda convertirse en super ataque, sino que también cambia esferas. Correcto. Por lo tanto, para un Trunch LR, que esté la Kefla en tu equipo, es muy buena opción. Sí, con cambias escenas. Se la pegará muy fuerte, hará adicional y si le ponemos críticos porque tenemos suerte de que no salga algún dupe, porque como salga otra vez, bueno, como salga en el mismo banner que salió, las posibilidades de que te toque es alta y a lo mejor podemos tener suerte y nos puede salir más de una Kefla. Depende de las piedras que puedes invertir en el banner. Correcto. Y la veo una unidad bastante indispensable. Aparte, creo que tiene también la link skill de luchadores de fusión, por lo tanto, ayudaría un poco a Gotenks, ayudaría de por sí a Belleto porque también tiene, si no es por Gotenks, ayudaría a Belleto por la categoría de fusión. Sí, sí, también la tiene. Por lo tanto, son dos personajes que se ayudaría mucho. Correcto. Y aparte, como ella también cambia esferas, dependiendo de cómo la quieras ubicar, al cambiar esferas, lo bueno que tienes es que Truncelera también se puede beneficiar de eso y así pegar más fuerte todavía. Pues es que la veo muy indispensable, la verdad. Correcto. Yo también la meto en el equipo prácticamente sin pensarlo, ¿vale? Mi quinta unidad sería Super Bellito, ¿vale? Blue, el Super Bellito Blue, en este caso. Ya que es una unidad que aquí creo que llega a su máximo potencial, junto con el equipo, por supuesto, de Potara, ¿vale? Pero este Super Bellito aquí hay que meterlo sí o sí. Ya sabéis, contraataques, por supuesto. Es capaz de hacer varios ataques. Si le metes skill en Potential, es capaz de hacer hasta cuatro ataques en total, ¿vale? Y eso recibe, o sea, reduce el daño recibido un 30%, lo cual no es lo más bestia del mundo, pero oye, que también te ayuda un poquito a tanquear y con un buen set de links, ¿vale? Tienes Prepare for Battle, tienes el Pack Super Saiyan, tienes Kamehameha, tienes Overina Flash también, tienes Fuse Fighter, tienes Fuse Battle, o sea, que es una unidad también redonda y que como ya tiene más o menos tiempo, la gente suele tenerlo ya, si lo tiene, pues con algún dupe y demás, entonces que reparten muchísimo críticos. Es una unidad redondísima y para mí también es hiperfija en este equipo. Yo también la veo muy fija porque es eso, siempre tenemos la ayuda del contraataque, o sea, ya tendríamos a dos personajes que hicieran contraataque. Hablamos de Super Bellito y Bellito Blue, por lo tanto ya no es solo un equipo que pegue muchísimo, también va a tanquear y encima nos van a hacer daños adicionales por el sentido de los contraataques, por lo tanto, sí, yo lo veo también fijísimo y con el tiempo que hace que está esta carta es muy difícil, que hoy en día hay muchos jugadores que ya lo tienen en Rainbow. Yo, por ejemplo, personalmente, tengo hasta dupes de super, bueno, de Bellito Blue y estoy esperando a que salga el nuevo que ha salido de la japonesa para aumentarle el superataque en caso de que me tocara, por lo tanto, hoy en día Bellito Blue no es que los regalen, pero es raro ver a alguien que no tenga mínimo uno. Correcto, yo, por ejemplo, tengo uno, solo uno. Uno solo. Sí, o sea, me tocó solo un dupe porque no me ha vuelto a salir desde que salió el banner originalmente y me salió justo con Goku Ultra Instinct, me salió uno más, o sea, que lo tengo con un dupe y ya me he plantado ahí, pero bueno, igualmente también los que me toquen irán directamente para el próximo Super Bellito. Bueno, tu sexta unidad, ¿cuál sería tu sexta unidad? Mi sexta unidad, sinceramente, es un poco difícil porque la categoría de los físicos es que tienen tantas pasivas que te pueden ayudar mucho, pero en este caso, teniendo a los dos Bellitos en el equipo, mi sexta unidad sería el Goten Super Saiyan físico. Correcto. Porque ya no solo es que pegue muchísimo, sino que aparte, como te sería el superataque, lo puedes meter, por ejemplo, que entre en el turno y que tengas toda la suerte de que tengas a los dos Bellitos y que sea el típico Duncan Evento, que el enemigo te ataque seis o siete veces, que a veces pasa. Correcto. Pues tú lo pones el primero, le sería el superataque y a base de contras, pues a lo mejor le puedes quitar dos barras y media al enemigo. Por lo tanto, yo lo veo mucho en una, en la plantilla fija. Correcto, yo he visto bosses caer a base de contraataques simplemente, o sea que se puede, se puede, es una muy buena unidad, y ya digo que pega durísimo, yo ya tengo con dupes y pega durísimo. Bueno, buen set de links para todos. Sin embargo, yo, que soy muy amante de los personajes support, no concibo un equipo sin support y es verdad que Gotenks para mí, que sería el primer suplente, la verdad, he estado pensando si cambio a uno, cambio a otro, a quien cambio tal. Y al final he tenido que dejar a Gotenks fuera y metería al Gohan, el adolescente, como digo yo, el pre-ultimate Gohan, porque es justo cuando el Kaio le está dando el poder y él se enfada, ¿no? Ese arte, ya que es el su pasiva, da aquí más 3 a todos, que realmente que este equipo no es muy necesario, porque abunda el Ki, el único que puede tener un poquito más de problemas puede ser Trunks, y si metes a Kefla tampoco, porque tiene cambio de esferas, ¿vale? Pero bueno, aquí más 3 y luego ataque y defensa más 40% a todos los superfísicos, lo cual es fantástico. Aparte, tiene Power, Best Away by Gods, por lo cual, tanto Kefla como Bellito Blue van a tener este link, se van a ofrecer por ese link, tienes poco más realmente, o sea, que realmente lo que más destacas es eso, y es que es fantástica esta unidad, ¿vale? No la puedes poner a tanquear porque no hace mucha historia, pero está ahí para dar ese soporte, ese ataque y defensa más 40% para todos tus aliados, o sea, que para mí... Aparte, tiene la pequeña, si no lo recuerdo mal, tiene una pequeña probabilidad de stunear al enemigo, me parece. Correcto, también con el superataque tienes esa gran probabilidad que está en torno al 15-20%, o sea, que para mí es la sexta unidad, ahí sí que hemos tenido ese punto de diferencia, pero bueno, tus menciones, o sea, tus suplentes, ¿cuáles serían? Pues mira, la verdad es lo que te quería comentar, la verdad es que la categoría de físicos, a la hora de tener suplentes, la verdad es que es muy variante porque hay cartas muy buenas. Yo, por ejemplo, como suplente, metería, por ejemplo, al Goku, al Goku Super Saiyan, al de la película del Metal Cooler, porque cuando le haces el Dokkan Awakened, tiene una gran posibilidad de stunear al enemigo y al tener los boosts del Super Saiyan y tal, pues sí que le daría un poco de buff al resto de personajes y tendrías a un sellador y bastante importante porque cuando es hate change, creo que tiene la posibilidad de hasta un 50% de stunear al enemigo y la verdad es que la veo muy buena unidad como de suplente también. Sí, yo la había dejado más como una mención especial, pero me duele dejarla como una mención especial porque es muy, muy bestia. La historia es que esta carta, ¿vale?, le va súper bien a Trunks LR, porque tiene Shattering de Limits también, tiene Prepare for Battle, o sea que ya estás dándole 4 de Ki a Trunks LR, lo cual es genial. Si encima también coincide algún soporte que da Ki, algún único soporte que da Ki, o sea, es Insta 12 de Ki y ya todo lo que cojas es para hacer el 18 de Ki o más, o sea que es una unidad que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Yo, por ejemplo, otro soporte, o sea, otra unidad suplente que había puesto, ya que habíamos coincidido con Gotenks, lo que pasa es que en sitios diferentes, Wirus, ¿vale? Wirus es el único personaje hasta hoy en el juego que cambia dos esferas, las tech y las inteligencias, a físicas, lo cual le convierte automáticamente en uno de los mejores amigos de Trunks LR, o sea que es fantástico, no es un pegador, no defiende, ¿vale? O sea, realmente eso lo está ahí para eso, para aportar el doble cambio de esferas. Un pequeño dato es que también cambia las inteligencias, es Kefla, por lo cual si coinciden en rotación es un poco redundante, ¿vale? Pero si no tienes a Kefla y necesitas un cambio de esferas, Wirus yo creo que es la opción a entrar, por eso la dejo como suplente. No, yo la verdad es que me supo muy mal porque cuando salió el banner, yo no pude gastarme más de 100 piedras porque a la vez que cuando salió, me parece que salió casi al mismo tiempo que el Black LR y entonces se me fue la olla literalmente. Sí. Y me lo gasté todo en el Black LR y no me salió ninguno. Y le digo, pero sí, probé un multi, si no recuerdo mal, de 50 y me salieron dos Chao Mans. Ya, a mí me salió el único multi que tiré Chao Mans y al menos me salió Karoli, o sea que ahí más o menos puedo tener una salvación, pero bueno, también buscaba a Wirus en el fondo. Bueno, ¿otra unidad así de suplente que tengas tú por ahí? Otra unidad de suplente, por ejemplo, yo daría mención a ahora que ya ha salido la categoría de los Super Saiyan híbridos, al Gohan, bueno, voy a decirlo así, al Gohan Adolescente Super Saiyan 2. Sí. Que es una unidad de support bestial, o sea, rivaliza bastante con el Gohan S3 Ultimate, el cuando se enfada, entre comillas. Sí. Porque no da el ki, pero da un boost de defensa y ataque que es brutal, si no recuerdo mal, es 30 o 35% ataque y defensa. 35, sí, es bestial. Es bestial, o sea, la ves como una unidad de soporte a la hora de, por ejemplo, para hacer stage en el sentido de que queramos que la pantalla se acabe rápido y tal, y como tienen los links de Super Saiyan y Shadden de Limits y tal, la verdad es que la veo como una buena unidad suplente. Incluso la podrías meter en una fija, lo que pasa es que ahora han salido ya tantos que dices, es que me duele pero la tengo que dejar en la suplencia. Correcto, es lo que me ha pasado a mí con Gotenks también, o sea, tengo que dejar la suplencia porque hay tantas unidades y tan buenas, pero bueno, también estamos haciendo esto, ¿no? Porque a lo mejor yo no tengo a Kefla o yo no tengo a Trunks LR, yo no tengo a X y puedas saber qué meter, ¿no? Por eso hacemos también estos vídeos. Pero vamos, que a mí también me duele mucho dejar a esta carta en la suplencia porque también la tenía. Otra carta que yo tenía como suplente y me gusta también bastante y dudo entre a veces dejarla en la suplencia o hacer una mención especial, pero voy a dejarla en la suplencia y es porque el Goku Super Saiyan God Goku, ¿vale? Super Saiyan God Goku. Este tío es, a los tipos físicos y a este R les da aquí más 2 y se ataca más 25%, por lo cual se te convierte en una unidad bastante, bastante bestia, ¿vale? Para llevar. Tiene el pack de Super Saiyan, tiene Fierce Battle y no es free to play, es como digo yo, semi free to play porque sale muchísimo el Goku Super Saiyan con el cual le puedes hacer el Awaken, ¿no? Pero vamos, que es un personaje que está muy bien y además pega bastante decente, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, es una carta, la verdad, que hay que tenerla mucha mención y la verdad es que pega muchísimo, es un buen support, lo que pasa es que, claro, es lo que estábamos diciendo, hay tantísimas cartas y es que podríamos hacer, podríamos hacer vídeo de hora y media tranquilamente porque la verdad es que es una categoría brutal la de los físicos, o sea, no es la que más pega, tampoco la que más defiende, pero claro, a base de pasives, dices, hostia, pues te haces un equipo majo y la verdad es que pega un montón. Sí, ¿tendrías ya tus 4 suplentes o todavía no? Sí, yo tendría unos 4 suplentes más o menos, ya he mencionado a un par de ellos y, por ejemplo, yo daría mención, por ejemplo, yo lo metería, por ejemplo, hemos dicho 2 suplentes, pues yo, por ejemplo, como 3 suplente, metería a la Pan GT, con el Dokkan Awakened hecho, porque también da soporte de ataque y defensa, me parece que, si no recuerdo mal, es un 25 o 30% de ataque y defensa, un 30%, lo malo es que la quito de la categoría porque al ser de GT, no hay cartas GT físicas, por lo tanto, sería un boost semi-bueno porque tendría Switch Battle, pero para mi criterio, se queda un poco coja, pero con la pasiva que tiene, la verdad es que sí que yo la metería como suplente. Correcto, lo bueno de esta carta es que si la pones la primera a atacar, es la misma mecánica que además que el Bellito Tech, el estado base, o sea, ella da un 25% de boost de ataque cuando es la primera en atacar al resto de aliados y luego por pasiva está dando un 30% más de ataque y además defensa también, o sea que te puedes plantear un 55% de boost que es bastante, es una carta, yo la tengo como mención especial realmente, es una de mis menciones especiales porque es una bestia, es genial, es genial. Pero bueno, para completar tus cuatro, dime también la siguiente que tienes porque yo actualmente ya he dicho mis cuatro unidades. Por ejemplo, yo como mención especial básicamente porque pega muchísimo de por sí, pero yo metería al Gohan LR este que regalaron, porque al ser un LR ya de por sí pegará mucho y siempre nos va bien, pero es que como menciones podríamos hacer muchas, pero yo pondría algo en LR porque es un personaje free to play y no deja de ser un LR y no deja de pegar bastante fuerte, la verdad, y aparte que la animación de su superataque cuando lo hace con más de 18, la verdad es que es muy chula y la verdad que está muy bien. Sí, yo la verdad que sí que tengo mis dudas con este si se consideraría free to play porque para pasarte el Super Battle Road tienes que ser un bestia con los sumos, porque es un evento muy fácil, pero como carta en sí es bestial, o sea, es un una pasada. A mí me gusta bastante, yo no la tenía mencionada porque creo que le falta siempre y le puede cojear algo, pero vamos que no está nada mal tampoco, como carta es muy buena. Yo por ejemplo, como mención, una mención especial que quiero hacer también es al Trunks del futuro, el físico, el que tiene el Father's Son Garlic Gun este, ¿vale? porque es una pasada de carta, también es support, ¿vale? Si lo puedes primero atacar da a todo salido el 20% y como pasiva da 25% de ataque y defensa, pero también es porque es otro de los mejores amigos del Trunks LR. Estos dos juntos tienen Preper for Battle y Shattering the Limits, por lo cual poniéndolos juntos van a petar, luego tienen Link Super Saiyan, así que es fantástico. Y aparte también tienen, si no recuerdo mal, no, Messenger for the Future no lo compartían. Aún así es tremendo, tremenda carta, ¿vale? Tremenda carta. Sí, no, la verdad es que sí también. Pues la verdad es que se me había olvidado completamente porque es lo que estábamos comentando. Hay tanta variedad de carta, pero la verdad es que también es otra buena carta de support. Está muy bien la verdad que la carta. Y claro, estamos hablando de cartas que complementan al Trunks LR, por lo tanto, la verdad es que sí que nos puede ir muy bien esa carta. Sí, sobre todo si vamos a basar un poco también en la salida de daño, ¿no? Por así decirlo, a ese Trunks LR, ¿no? Porque también me gusta mucho, ya que es un LR y que suelen pegar muy muy bestias, también darles un poquito de amor. ¿Tú qué mención más tienes por ahí especial? Yo, por ejemplo, menciones especiales, yo por ejemplo pondría... A ver, mención especial no porque ayude, sino por el hecho de que ataque y siempre va bien si tienes dupes. Menciono a Kale. Correcto. Kale ya es... Tiene un poquito de todos los Brolys, por lo tanto, es mala y buena a la vez. Lo que pasa es que la posibilidad del doble superataque, el pequeño descenso de defensa que tiene, la verdad es que no la hace mala carta. Y la verdad que al tener los links de Super Saiyan y tal, sí que ayudaría un poquito más al equipo. Y la verdad es que es una carta bastante chula. Por ejemplo, cuando salió el banner, no dudé en tirar y va por Kulifa, pero cuando me salió Kale, la verdad es que también me puse contento. Es un banner en el que vale la pena tirar si quieres a una de los dos personajes. Correcto. Y siempre también con alguna pequeña probabilidad de conseguir LR, muy pequeña, pero sí. Muy pequeña, diminuta. Sí, yo también la tenía como mi última mención especial a esta Kale por el Brolys de este turno. O sea, doble superataque, una alta probabilidad de que sea un segundo ataque, o sea, que está en torno al 50%. Y ya digo, Pack Super Saiyan y Prepare for Battle, que es lo esencial para este equipo. O sea, que fantástica. ¿Tienes alguna más? Porque yo la verdad es que ya me he quedado sin cartas. Pues bueno, a ver, por mencionar podríamos mencionar, pero son muy pequeñitas las cartas. Por ejemplo, una mención especial, lo digo porque yo, por ejemplo, soy fan. Sé que no pegaría en el equipo, pero tengo que hacerle mención porque me encanta la carta, la del Arare, con el Z-Way que han hecho, porque sería una carta que ya de por sí ya me parece que tiene el 120% adicional de daño y hace inmensamente. Sí que es verdad que no pegaría en ningún equipo, pero quería mencionarla porque la verdad que es un personaje muy carismático de Ahi Aroiyama. Sí. Y como ahora ya ha salido en Dragon Ball Super, pues me está catalogada ya como personaje oficial de Dragon Ball. Sí, y bueno, también salió en Dragon Ball, sí, cuando era Goku pequeño. Sí, por eso digo que quería hacerle como una mención especial porque la verdad es que yo veía de pequeño los dibujos del Arare y me partía un montón. Sí. Era tan surrealista que me ha gustado muy bien. Era genial. A mí lo que más gracia me hace de esta carta es que durante mucho tiempo fue el mejor líder Rainbow del juego, básicamente. Porque, claro, sí, Bellito Blue estaba, pero a los Super y estaba Blag-Rosé y sí, a los Extreme, pero no había nadie que bufara a los Super y a los Extreme a la vez. O sea que... Tremenda. Fue... Sí, muy tremenda. Sí. Y alguna más que tengas por ahí también, alguna que quieras hablar de ella o lo que fuera. Sí, como mención especial, por ejemplo, pues al Trunks Xenoves, que hace daño a todos. Correcto. Y, por ejemplo, para un torneo, pues nos podría venir muy bien. Sí, si no tenéis... Correcto. Si no tienes ninguna carta así en especial, pues sí que lo podríamos mencionar como... como carta especial en el sentido de que, por ejemplo, para un torneo nos vendría muy bien. Sí, si no tenéis ningún equipo así bestia, pues con... Y tenéis a Gotenks, por ejemplo, y a 10 de Trunks, pues hacen buen tándem y también eso, para intentar quitarnos a todos de en medio. Y Super ataque farmeable también tiene este Trunks. Así que... Es curioso. Se le puede llevar Super ataque a 10 rápido y fácil. Sí, la verdad que sí. Con el Super Strike del Trunks Xenoves, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, pregunta personal que te quería hacer. Vas a gastar... Lo comentaste hace mucho tiempo, cuando sale la japonesa. ¿Vas a dejarte la cartera cuando salga el Trunks LR o qué? Si sale como feature, sí. O sea, como personaje de Scouter. Si no, lo dudo bastante. Le tiraré las piedras que tenga ahorradas y tal, porque si no está en el Scouter es mucho más difícil de conseguir. Si está en el Scouter, pues alguna posibilidad puedo tener. Así que ahí lo dejaré. Intentaré conseguirlo más que nada porque soy muy fan de Trunks y porque me gusta mucho ese diseño que le han hecho. Así que sí, idea por Trunks. Muy duro, si puedo. Es que me acordé de uno de los vídeos que hiciste, que la verdad que lo hiciste. Hostia, me he enamorado. ¿Por qué han hecho mis sueños realidad? ¿Un Trunks LR del futuro? Sí, y además el de Zeta, porque si fuera el de Super todavía, pero el de Zeta, que es el épico, el bueno. Sí, además haciendo el ataque que hace, además es que la ilustración de la carta para mí es el de las mejores. Por no decirte la mejor. Casi, casi sí. Pues nada, Luto, creo que hasta aquí llegamos en esta mención. No sé que tengas alguno más por ahí bajo la manga. No, en principio no. O sea, hay tantas menciones, pero en principio creo que hemos dicho las mejores cartas y las mejores menciones. Por lo tanto, yo creo que no. Yo lo dejaría aquí, pero siempre pueden ver la categoría de las cartas y ver cuál puede ser mejor o cuál puede ser peor. Pero creo que tú y yo les hemos guiado bastante bien. Sí, sí. Bastante bien. Ha quedado un buen vídeo, la verdad. Yo también os animo a vosotros, Saiyans, que dejéis en los comentarios si nos hemos olvidado alguna carta. Si vosotros meteríais alguna carta o mencionaríais a alguien, vuestros equipos y demás, ¿vale? Hablamos debate abajo, como siempre. Y poco más. Chicos, ya sabéis que tenéis el link de Daluto abajo en la descripción, que veáis su contenido que también hace guías y hace cosillas muy guays, ¿vale? Pasad por su canal y suscribíos si queréis. También, pues lo típico, dejad vuestro like y demás. Y le dejo a Daluto que se despida del vídeo. Muchas gracias, Defeche. Sobre todo, la verdad es que cuando yo empecé de youtuber, la verdad que me ayudaste mucho al principio, cosa que no he tenido la ocasión de agradecértelo. Y ahora que estamos en un vídeo, pues te pongo un poco así en vergüenza y la verdad que te lo agradezco mucho. Gracias. Me animaste mucho en su momento. Y la verdad que eso, espero que la gente siga viéndonos, porque nunca somos todos y tenemos que disfrutar del juego. Correcto. Y la verdad es que la verdad estoy muy contento de haber hecho este vídeo. Que te lo debía, por cierto, que hacía mucho tiempo que teníamos que colaborar y por unas u otras no habíamos hecho nada. Sí, pues bueno, hemos tenido la ocasión. Además, me ha hecho ilusión con el rote en su que sea Andrés, que soy un mega fan. Y la verdad es que me has dejado escoger una buena categoría de equipo. Me alegro, me alegro. Pues bueno, Defeche. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal. Gracias a ti, Dautopostar. Y bueno, Saiyan, pues ya sabéis, dejad vuestro like, suscribiros para más y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!